Ok, estoy en la consulta del doctor Shanghai. Hace hoy dos años que me operó y me hizo la cirugía Prostatic Tomies, me removió la próstata. Estoy muy feliz, me siento muy contento y sobre todo muy agradecido del doctor y de todas las muchachitas que trabajan aquí con él y los otros médicos. Me siento terriblemente bien, sin problemas de ninguna clase y cada día me siento más contento y cada día lo doy más gracias a Dios de haberlo puesto a él en mi camino y que él me operó. Muchas gracias doctor, que Dios lo bendiga y como dice él cuando me va a operar, are you ready for rock and roll?